El perro no necesita, mi mamá se tira por el tubo, Agus, estamos acolumpiándonos en el columpio, tomate, 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 Agus, ¿a dónde vas? Ahí mamá, cuidado, cuidado que voy a saltar, el perro, hay un perro persiguiendo a mi hermano, no puedo creer, vamos a bajarnos del columpio y vamos a mostrar lo que le pasa a mi hermano, Agus, ¿dónde estás? No, el perro, el perro no va a ver, ya se cagó el perro, el perro, está el perro, a ver, ¿cuántos likes tiene que tener el video? Dos o tres, dos o tres, dos o tres, ¿cuál quieres? Tres, ok, tres likes chicos, ¿tres likes? Tres likes, ok, muy bien, ¿Y ahora qué va a hacer? Hola, ¿a quién le saludas? Hola, ¿los chicos? Saluda, saluda, el perro te persigue, ¿el perro te persigue? Sí, ok, ¿qué va a hacer? El capitán, ¿el capitán? Sí, oye, espera, esto es el capitán, no vas a entrar a la backroom, el capitán, el banco, el capitán, ¿qué haces? El capitán, ¿el capitán de qué? El capitán, ¿de qué es el capitán? Chau, me voy a volar al cielo, ¿vas a volar al cielo? Bueno, chau, 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 el perro te agarra, tenés cuidado, tenés cuidado con el perro, te hace mal, el perro le está haciendo mal a mi hermano, se fue para ir tu piola, a ver, intenta saludar a los chicos, y te grabo saludando a los chicos. El Agustín Ferrero, su alto bogán, no sé si se va a caer, ¿te vas a caer? Te vas a caer, ¿te vas a caer? Vamos Agustín, uy, la bicicleta mía ahí tirada, perro. Uy, gracias. Me encantó las cosas. ¿Qué pasó? Ya, ya. Bueno, no corras tanto, no corras, no corras una chave con los chicos. ¿Sube a él, chico? ¿Dónde vas a correr? Corras, no corras. Hola. Hola. Te saludo como tres veces. Te ayudo ahora. Bueno. Me hago un shipy, me subo, esperenme, que tendré que terminar acá por unos problemones. Así que chau. Chau. Ja, ja.